Usted era muy necesito en el colegio, y era como el dolor de la cabeza de su mamá, ¿por qué? Uy, es que yo hacía muchas necesidades, me volaba del colegio, cuando llegaba no me entraba a clases, sino que me iba para algún club con algunos amigos, nos íbamos a 7 a 11 en esa época, ahí en Cali, a, no sé, a tomar una cervecita, a mamar gallo, lo que fuera, entonces yo no hacía nada. Sí. Sí, y además que era bien jodón. Era jodoncito. Sí. ¿Cómo era que llevaba usted la almohada al curso y las amigotas le alcahueteaban, entonces usted se ponía a dormir y ellas entre ellas las tapaban, ¿cómo era el cuento? ¿Cómo no? Ahí fue que me echaron del colegio, el último que estuve, lastimosamente no me pude graduar de allá, ese fue el último año. Yo en esa época andaba con mucho sueño por las cosas que te digo, entonces me dio por llevar almohada al colegio, y en una de esas como que la clase me estaba muy interesante y cogí mi almohada, la eché al piso y me acosté a dormir cuando se fue todo el mundo del salón, o sea, es más, el profesor dijo y todo, no lo vayan a despertar, y se fue todo el mundo, y me llamaron al rector, al de disciplina, a todo el mundo cuando me levanto yo, y me va todo el mundo ahí y yo, no, me he echado del colegio, no me dejaron graduar. Manolo, ¿cuándo fue la última vez que le cascó su papá a usted y por qué? No, gracias a Dios, tuve la fortuna de que mis papás, pues no me pegaron mucho, pero la última vez sí me cascó bien duro, y era porque yo llegué borracho, llegué borracho y tenía como 14, 15 años, y llegué tomadito, y además en esa época, pues entonces, y fumando y no sé qué, y llegué a mi casa y es que fue chido, uno cree que no se la pille, entonces yo lo llamé y le dije, papá, soy por acá en la casa de un amigo que si me puedo quedar a dormir, antes yo hablándole así, se me viene ya, no sé qué, me tengo que coger un taxi, pues irme para la casa, cuando llego lo primero que me dice, sopleme un ojo, y yo, para adentro, sopleme un ojo, y ahí me cogió, me cascó, y entonces después dicen, y llorándole a mi mamá, pero por qué me pega, no sé qué, pero no, no, me pegaron como tres veces. ¿Sí? Sí. Manolo, usted como buen payanés, y yo que conozco un poco ahí de esas tradiciones, en la Semana Santa, usted de niño, de muchacho, de niñito, era carguero de vírgenes. Sí, cómo no. Ahora, ¿usted le gustaría cargar una virgen a cuestas o no? ¿Carga vírgenes a cuestas usted o no? Eh, no. ¿Hoy en día? No, hoy en día no, pero fue una etapa chévere, fue en mi etapa, pues, de niño, y pasé, pues, por lo que era en la Semana Santa, lo que es ser el cargador, y eso era, pues, y mi familia siempre ha sido como muy cristiana, entonces nos llevaban y hacíamos todos los recorridos por las iglesias y por todos lados, buenísimo.